¿Cómo son todos? Soy Lancer, estamos en el video de Infinite Warfare y bueno, ya vamos un ratote sin subir un video otra vez, ya lo sé. Pero bueno, tenía semana de examen, bastante pesadita y aparte se me acabó el Xbox Live, el Gold, se me acabó por primera vez en dos años. Déjenles cuento una pequeña historia, hace como dos años más o menos. Yo, bueno, un amigo me pasó una página ahí de las típicas que duran 10 minutos, máximo un día, de las típicas que crean códigos, digamos que verídicos para tener Xbox Live, para tener cuentas premium de lo que sea, ya sabes, Spotify y demás, ¿no? Típicas páginas que hacen códigos, ¿no? Que son creadoras de códigos para tales cosas, ¿no? Pero esas páginas al final no acaban durando, o ya sea porque son falsas o porque tumban la página, ¿no? Y bueno, una vez un amigo, Lara, se llama Lara, pues me pasó una de esas páginas y bueno, puse mi cuenta, puse mi correo con el que estaba vinculado mi Xbox, mi cuenta de Microsoft y al final pues creo que se buggeó la cuenta porque no compré el Xbox Live Gold durante dos años, básicamente dos años. De hecho, si me meto a mi perfil y demás veo la última compra de Xbox Live fue hace dos años más o menos por estas fechas y hace como, bueno, la semana pasada se me acabó el Gold, me encendí el Xbox y no me dejó abrir ningún puto juego. Bueno, el Black Oster sí me dejaba, pero lo que sería el Modern Warfare y el Infinite no me dejaba abrirlo porque como lo tengo en cuenta en compartida con Ricardo, que es un muy buen amigo, pues como no tengo Gold, pues no detecta el juego que lo tenemos compartido, ¿no? Entonces solamente me aparece como si no fuera mío, entonces pues no puedo jugar, ¿no? Ya después me compraré Gold, ahí veré cuándo. Pero bueno, como pueden ver en el título vamos a hablar de un tema bastante interesante, como siempre, cambié el micrófono, sí, porque hay un perro ladrando ahí atrás y con el otro micrófono se iba a escuchar completamente todo lo que hacía el perrillo. Pero bueno, el título, no sé, lo pondré como Gracias Vida Gamer o algo por el estilo. En resumen, Vida Gamer dejará de organizar torneos en todos los juegos, para los que no sepan que es Vida Gamer. Vida Gamer MX es una organización mexicana que se creó más o menos hace cuatro años, de hecho sí he llegado a subir videoblogs y comentarios y reseñas ahí de Vida Gamer porque ya tenía bastante tiempo y sí asistía a varios torneos. Pero bueno, fue una organización que se creó hace cuatro años, una organización que empezó a hostear eventos LAN. Para los que no sepan que son eventos LAN, básicamente en lugar de jugar online, un torneo contra, no sé, por ejemplo, uno contra uno en Call of Duty te puedes meter un torneo online, ¿no? Hay muchas páginas que hostean torneos así, pero LAN significa jugar tú presencialmente, ¿no? Y ir a un torneo tú presencialmente contra el otro güey y jugar, ¿no? Sin problemas de la conexión y demás. Sí, me he tratado de repetir esto porque sé que hay mucha gente que no sabe del competitivo, hay otras que sí, pero bueno. Entonces, duró cuatro años Vida Gamer, básicamente hace como la semana pasada más o menos, a inicios de esta semana, no, a inicios de esta semana, sí, más o menos a inicios de esta semana anunciaron que iban a dejar de hacer torneos. La verdad, no me sorprendió mucho la noticia porque ya se habían tardado mucho en iniciar la temporada de este año porque normalmente por las fechas, bueno, empiezan a anunciar, digamos, que fechas y demás y qué juegos van a tener el año que viene y demás. Pero bueno, empezó, voy a hablar más que nada de Call of Duty porque los otros juegos gustó muy bien como estuvieron, pero bueno. Hablando de Call of Duty, pues empezaron en Call of Duty Ghosts, me gustó bastante, de hecho fue un boom bastante grande para Vida Gamer y para todos los equipos, ya que en ese entonces había muchos equipos. Y, digamos, tener una organización, digamos, que hiciera eventos constantes fue, la verdad, como que un gran empujón a la comunidad, ¿no? Entonces, pues la verdad sí me gustó mucho los primeros, básicamente, dos años de Vida Gamer, ¿no? Por el ambiente que tenía la comunidad de Call of Duty, ¿no? Y por los juegos más que nada ahorita, pues da mucha hueva jugar a Infinity y demás, ¿no? Pero Ghost, pues mucha gente lo extraña yo creo que también por eso, ¿no? Porque fue cuando empezó Vida Gamer, ¿no? Entonces, yo jugué varios torneos con ellos, bueno, en sus instalaciones y demás, me queda 15 minutos. Yo cuando me enteré que estaba aquí bien cerca, dije, wow, ¿por qué no? Entonces, yo jugué más o menos como tres torneos, jugué uno de 4 contra 4 en Call of Duty Ghosts, jugué uno de 2 contra 2 de dobles en Call of Duty Ghosts también. Y jugué uno de Advanced Warfare cuando estaba en MIM, duramos, ¿qué? 2 meses en MIM, después se deshizo el equipo. Y ya, ya en Black Ops 3 sí quería jugar algo en LAN, quería probar ese juego en LAN. Y, pues, ya no se pudo. ¿Por qué? Se me fueron quitando las ganas a mí en la oposición de jugar, de seguir jugando. No sé si fue porque el juego no me gustó, no acabó de gustar, o marté de cosas, ¿no? Fue un ratote, además de que, pues, por ahí de Black Ops 3, empezando Black Ops 3, recuerdo un boss de Vida Gamer que querían un caster. Un caster para castear, valga, redundancia, las partidas de Call of Duty. Y me animé a ir, ¿no? Entonces, pues, al final les gustó bastante como casté. Obviamente, al principio, pues, sí casté muy de la verga. Pero después fui mejorando, ¿no? No soy mal caster, ¿no? Hay otros mejores casters, Vivanco, Ganke, David, o sea, muchos mejores casters que yo, ¿no? Pero yo les digo que no lo hago tan mal. Entonces, estuve casteando las partidas de todo Black Ops 3. Y, este, bastantes torneos hicieron torneos, como cuatro torneos clasificatorios. La gran final, hicieron ahí un torneo clasificatorio que fue online y demás, ¿no? Entonces, fue, estuvo bastante bien. Bueno, sin embargo, organizaciones así en México cuestan bastante mantener. ¿Por qué? Porque no hay el apoyo todavía suficiente, al menos en juegos como esos, ¿no? Porque en esos tiempos estaban teniendo lo que será Call of Duty, Gears of War, Halo, FIFA. FIFA después creo que lo quitaron. Gears of War siguió durante un poco tiempo más. Halo sí se mantuvo. Call of Duty también se mantuvo. Pero poco a poco fueron yendo menos equipos. Este, o sea, estoy hablando más que nada de Call of Duty, ¿no? De los otros juegos no estoy muy bien informado. Pero al menos de Call of Duty, o sea, comparas un torneo de... Bueno, tal vez la gran final Black Ops 3 sí fue muy buena. Pero yo creo que han habido mejores LANs, ¿no? Está ahí en Vida Gamer, no sé, la final de Advanced Warfare. Las primeras que hicieron de Call of Duty fueron mucho mejores, ¿no? ¿Por qué? Porque era algo nuevo, ¿no? Pero bueno, como no haya tanto apoyo en ese aspecto de los eSports, hablando de estos juegos, porque sé que hay apoyo de League of Legends y de otras pinches mamadas. Que es otro mundo completamente diferente. No completamente diferente, pero bueno, son juegos, ¿no? Que por sí solos, vergas, crecen solos los juegos. Entonces, este... Pues bueno. Organizaciones así complicadas de mantener, pues... Yo digo que Vida Gamer... O sea, la razón de que haya cerrado Vida Gamer, que básicamente es el punto de todo esto, o sea, va a dejar de tener torneos. Las razones no estoy muy seguros de por qué. Pero, pues, digamos que por lógica. Cuatro años seguidos, yo creo que no tuvieron el apoyo suficiente de los sponsors. No sé, a lo mejor vieron que cada vez iban menos equipos y al final no salía rentable seguir invirtiendo dinero en más torneos así. O simplemente dijeron, ya nos cansamos de estar hosteando torneos. Fueron cuatro años muy divertidos y dijeron, ya, basta, ¿no? Además de que hay una competencia bastante fuerte. Tenemos lo que sería LMB, que es la Liga Mexicana de Videojuegos. Que es una organización un poquito más grande, más desarrollada. Entonces, sí, la competencia está bastante, bastante fuerte. Digo, no porque esté LMB, los equipos van a dejar de ir a Vida Gamer, ¿no? O sea, si eres un equipo bueno y tienes su propiedad de ir a Vida Gamer. Pues vas a ir, ¿no? Obviamente cada organización tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, no va por tanto de que esta es más culera que la otra. Simplemente son organizaciones más diferentes. Una es un poquito más grande y otra es un poquito más pequeña y demás, ¿no? Pero bueno, básicamente, pues fue eso. La verdad ya se veía venir esto de que iba a cerrar Vida Gamer. ¿Por qué? Porque normalmente por esas fechas, bueno, ya desde enero o desde un poquito antes, anunciaban, digamos, que las fechas de torneos, qué juegos iban a tener y demás, ¿no? Y se habían tardado bastante en anunciar fechas. Entonces, digamos, que estaba raro ahí, ¿no? Digo, se me hacía raro que se tardaran tanto. Entonces, este... No sé por qué haya sido la verdad. Sin embargo, yo me voy con buenas experiencias de Vida Gamer, ya sea como jugador, como caster o como simplemente espectador. Me divertí mucho en esos tiempos. Digo esos tiempos porque a mí mis tiempos favoritos fueron Advance y Ghost. ¿Verdad? Como ustedes sí los disfruté. Pero los disfruté más jugar que ser caster, ¿no? Entonces, este... Pues básicamente eso. Este, la verdad... Gracias Vida Gamer. No sé si van a ver este video, pero gracias. Gracias a Lombok por darme la oportunidad de ir a caster. Este, la verdad me divertí mucho. Al principio estaba pinche nervioso. No sabía qué pedo. Como que... Verga. Es un mundo completamente diferente. O sea, caster partidas que jugar, ¿no? Este, ya después empecé a agarrar más confianza. Y la verdad, cada vez me divertía más y más, ¿no? Este... Fueron torneos muy, muy chidos los que me tocaron caster. Yo creo que de los mejores fue... La gran final de Black Oster. Fue un torneo muy reñido y bastante, bastante interesante. Este... También gracias a Furia, que con el castillé muchas partidas. Gracias a todos los del staff. Que fueron ahí, me tocaron varios porque fueron ahí. Algunos iban, algunos no y demás. Pero yo me voy con buen sabor de boca de Vida Gamer. A lo mejor muchos dirán, no, que tienen estos errores. Que pasó esto, que a mí me caga. Verga. O sea, es una organización de eSports en México que hace eventos LAN. Van a tener pros y contras. A lo mejor más contras que pros. Pero como MLG. O sea, MLG en Estados Unidos tiene un putero de críticas. Este... Los eventos LAN igual tienen un verbo de críticas. Solamente es difícil comparar eventos de Call of Duty aquí que en Estados Unidos. Pero cosas así siempre... La gente se fija en lo negativo y no en lo positivo, ¿no? Pero... Yo me voy con lo positivo de Vida Gamer. La verdad, se rifaron. La neta, impulsaron bastante lo que se era el COD. Ahora... Con el COD que viene. Que en teoría va a ser, digamos, que old school. Esperemos que resuelva un poquito, digamos, lo que era Call of Duty, ¿no? Hablando más que nada de México. Porque yo sé que muchos se retiraron en Black Ops 3. Aunque fue un juego bastante decente. A mí me gustó. Pero muchos se retiraron. Desde Band of Warfare muchos dejaron de jugar. Black Ops 3 algunos regresaron. Algunos dejaron de jugar. Y en Infinite, pues yo creo que... Verga. Un putero se largaron. Ahorita no hay equipos así súper guau. No hay competencia. No hay competitividad. Entonces, si no hay competitividad en un juego... Pues verga. Prácticamente no hay comunidad del competitivo en México. Bueno, hablando del Call of Duty. Así que esperemos con el siguiente COD. Si puedan hacer cosas chidas. Vamos a ver. Tal vez regresa a jugar. No lo sé. Las ganas de jugar al competitivo sí las tengo todavía. No como antes. Pero sí dan ahí ese feeling de volver a jugar y demás. Es muy divertido, ¿no? Ya veremos qué pasa. Pero... Nada. Hasta aquí el video. Den like, favoritos y comenten. Nos vemos en el próximo video. Adiós.